muy buenas retrogamer, vamos ahí con la copa de desafío en línea de esta semana de Challenger, la que tenemos, han salido cuatro nuevos opciones de jugadores en las que están Madrid, Arsenal, Manchester United, JM76 y Atlético de Madrid 46 puntos, 2 de agravación, Albacete, ya unos cuantos perdidos vamos a ver que equipo tiene, no tiene que ser malo a Pepe, Musacchio, bueno pues tampoco es porque por ejemplo la defensa no va muy bien tiene cuatro centrales, juega sin laterales Merratti, Saka, Sergi Roberto Leimer, Depay, Karanoglu bueno, si, tiene Mbappé ya, ya Messi y si es Mursa Tembélé vale pues de nuevo sacamos a Andanovic y a James Rodriguez vamos a abrirles y algún cambio más pero no estamos viendo Leimer, Messi, Osir, Gbp vale, vamos con esto contraataque polar arian, falso 9 vamos allí doy un caluroso saludo a todos los que nos sintonizan en este encuentro como pueden ver en sus pantallas tenemos un cielo despejado y las condiciones son completamente perfectas tenemos una temperatura muy agradable ideal para los aficionados que están en las gradas nadie puede ponerle ni un pero a este espléndido día una vista impresionante y capaz de dejarte con la boca abierta la de este estadio vamos que buena James Rodriguez el colombiano es un jugador equilibrado gran zurda futbolista muy completo sabe jugar como me gusta decir a mí realmente creativo visión de juego me encanta la verdad es que no parará de buscar el gol el doblete el triplete con lo que le deje Mbappé el corte ha sido crucial se veía que esa jugada tenía mucho peligro la pelota encuentra bien a su destinatario tiene que llega la ocasión gran intervención del guardameta el portero aquí le ha cerrado totalmente la papeleta a la defensa vaya trasiego está muriendo en esta frontal si he notado que los jugadores están bajando más para recibir el balón están complicándole mucho la vida a la defensa porque tanto movimiento hace muy difícil pero muy difícil le adivinar a quien le cae en cada momento no se le ha ido por poco siendo como es un jugador que aborrece reconocer la derrota estoy seguro de que en algún momento va a hacer méritos para redimirse tío kibitz christian ericsson morata vamos a la noglue el arbitropita supongo que falta va a intentar colgarla en el área se lo pienso un poco antes de jugarla vamos pero vete cabrón pasó la línea James Rodríguez tenemos una señora ocasión pueden tener una buena ocasión busca un compañero adelantado hizo bien en ira por el balón pero no había mucho que pudiera hacer vamos chicos pero no estás contando pero ahí estaba él para apagar el incendio kibitz el alcobendas todavía no han disparado entre los tres palos vignaldun ha interceptado el pase ericsson messi buen robo de balón y contragolpe ahí está para recuperarla Tony cross gran juego de toque si el pase hubiera sido mejor podría haber enlazado una buena jugada hay una cosa clara los pases tienen que ser precisos siempre recibe el balón a ver que inventa ahora pase a la banda izquierda ay dios el ha olido tan 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 Vamos, Karanoglu Vamos, Karanoglu Es tuyo Es tuyo Ay, Dios Vamos a ver Vamos a ver Ya 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 Esa es mía Vamos James Vamos Joder Ese puto pase James Tío No me jodas Ya 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 Madre mía Parece que alguien le tiene cierta fobia a los centros salarios Si La verdad es que el centro del campo se congestiona cada vez que el rival estornuda Bueno, tampoco es cuestión de dejarle tan claro a tu adversario que le tienes pánico Pero supongo que si le funciona, bienvenido sea, aunque te digo una cosa lo dudo Bien Posición legal Vamos, me cago en la puta, tío Oh, que nomás Vio al fuero con confianza Y ahí está el resultado Es tío Y aquí está gol que andaban buscando Qué velocidad para rematar ¡Qué velocidad para rematar! El delantero ha demostrado una cosa importante, los reflejos Qué importante son los reflejos para un delantero Ha conseguido reaccionar con rapidez y ha metido gol Y esto está dos a cero Ahora nos encontramos con un partido muy diferente Y aquí Mech Nada, Mech infracteable Lo que haces Tronco Pero Buenalume Está por la punta de la bola Joder, tío Nada, qué río No hay manera de grabar No he sabido responder a su pelea individual Marcos Alonso No hay manera de grabar anda bueno parece que tenemos cambios en los dos equipos un balón arriba utiliza ese espacio en la banda se ha dejado el alma para llegar a esa pelota pero al final no ha tenido opción de remate Granit Xhaka recibe el balón en una buena posición arriba y cabezazo se ha ido por poco quizá le pegó antes de tiempo y por eso la pelota se fue desviada pero no deja de ser mala suerte Marcos Alonso joder Marcos se está luciendo no ha tenido suerte con esa pelota en profundidad hizo bien en ver el pase una lástima que la ejecución fuera tan mala es que no midió bien la distancia James Rodríguez Wijnaldum parece que estaba adelantado anda, pita ya, pita ya pita ya bien, 2-0 empate y victoria ya está, conseguido el técnico estará feliz han dado una auténtica lección de fútbol pues se acabó ¿qué destacarías tú de este encuentro? hoy han salido dejar su portería en Terrellesta Kalanoglu a nivel 5 y toma ya 28 puntitos tío, que guay ha ganado tal calidad de equipo plantilla no tenía la la mierda esa de primera victoria no ya ha gastado 10.000 hemos conseguido y a ver si tengo suficiente para no vaya para comprar o no si tengo vamos a pillar el cofre vamos un delantero ahí puntero un Benzema un Abumellan algo así esto es máscreen Turquía que gol y madre mía que ajo le tengo al fe gol y este macho bueno dos dos dorados no podemos quejar bueno chicos ya nos vemos en el siguiente vídeo like suscribiros hasta luego chao